En los Premios Genios se ha dado la circunstancia de poder contar con uno de los primeros espadas, si no el más destacado español en los últimos tiempos, después de sus estrellas, galardones en la gastronomía, y nos ha explicado la importancia de no perder las raíces, incluso ni para dormir, como es en el caso de ustedes que siguen viviendo todavía en su vivienda, que van a comer y a cenar con su equipo a la casa en la que su madre todavía cocina, etc. Así que, Joan Roca, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Oscar Moya, que es el responsable de alianzas o al menos de proyectos como el que está llevando BBVA en el tour con Can Roca y que les permite hacer esto que han explicado hoy, que es aprender más cosas en otros entornos para llevarlos a la gastronomía. Pues bienvenido, decíamos, gracias por estar con nosotros. Hemos visto varias cosas interesantes, una de ellas es que ustedes dedican mucho tiempo a la innovación, pero también a la inspiración y a conocer cómo se encaja esto con el negocio de orfebres prácticamente que hacen ustedes de cocina. Sí, no es fácil, ciertamente, pero también es verdad que cuando hay vocación para hacer eso, encuentras esos recursos, ese tiempo, ¿no? Y también estas alianzas, es decir, para nosotros es muy importante esta relación con BBVA porque nos permite hacer realidad proyectos como el SOMIC, pero al mismo tiempo también nos permite poder generar recursos a través de esa alianza para alimentar nuestro proyecto de IMSD, nuestro compromiso con la innovación. Es decir, que es verdad que no es solamente una cuestión de tiempo o de ganas, sino también de poder tener apoyos, ¿no? Y por eso es muy importante la relación que ya hace más de un año y espero que sea larga y duradera con BBVA para poder seguir estando comprometidos con la innovación. Para BBVA, ¿cómo encajan este proyecto? Hablaba él de la continuidad. ¿Cómo lo encajan y qué resultados pretendían obtener de él para mantenerlo, seguir inspirando a gente del entorno de la gastronomía, de la cultura? Es en general un cambio en el paradigma de la comunicación, de la publicidad. La primera es ir buscando contenidos de alto valor, interesantes para nuestras audiencias. Y dentro de todo esto, la estrategia del grupo viene ya de largo, principalmente en el mundo del deporte. Y en el caso concreto de la relación con los rocas, lo que buscábamos era globalizar mucho un territorio. Como hemos visto durante exposiciones de esta mañana, la gastronomía es muy transversal. Lo hacemos todos, a todo el mundo le gusta comer o tenemos el gusto o la obligación de comer al menos tres veces en este mundo al día. Y eso nos permitía mucho encontrar un territorio muy afín en el que poder encontrar valores. Luego la relación con los rocas surgió de una manera muy natural. Compartimos mucho la visión del mundo, a nivel de valores, de trabajar por un futuro mejor para las personas. Y la verdad es que lo hemos hecho en un proceso de co-creación que yo creo que es único, al menos en lo que nosotros conocemos en el mundo de patrocinios. Y estamos, yo creo que exactamente contentos en ambas partes y con muchas ganas de ir a ser. Dejas un momento. Yo, yo, bueno, sigue y ahora hago yo. Decía que esta mañana Ferran Adrià preguntaba o estaba en el programa de Alcina presentando sus nuevas minicadenas de restaurantes con una idea de platos a 40 euros por comensal que es radicalmente distinta, más, democratiza mucho más la idea que tenían en un principio. Esto, ¿cómo lo entienden ustedes que estaban en esa misma línea? Usted incluso ha recordado ese aspecto que tenía de innovación Ferran Adrià junto a la que tienen ustedes. Bueno, ahora están retroalimentándose continuamente esa alta cocina que es vanguardia en un momento dado acaba encontrando esa conexión y ese retorno hacia la sociedad de cosas que primero son innovación y que luego pueden encontrar ese filtro y convertirse en algo mucho más accesible. y que de alguna manera estén más en sintonía con lo que podríamos establecer entre la pasarela y el pet-a-porté en el mundo de la moda. La alta cocina tiene que generar vanguardia, conceptos, técnicas, incluso herramientas que luego acaban siendo usadas en ámbitos mucho más amplios. Esto será siempre así, es bueno que sea así y de hecho la cocina popular también evoluciona gracias a esa punta de lanza que representa la cocina popular. Yo quería hacerle una pregunta también, señor Roca, dos preguntas rápidas. Primera, ¿qué pueden llevarse aquí los publicitarios? Esto es un congreso de publicidad marketing. ¿Qué podemos llevarnos, qué idea concreta, algo concreto que nos podamos llevar a las oficinas o se pueden llevar a las oficinas de lo que usted hace o qué consejo le puede dar al mundo publicitario que últimamente no nos está pasando bien, 100%? ¿Qué más quisiera yo, no? Que hay que aportar cosas en esos ámbitos. Lo único que pretendemos es, como decíamos antes, contar lo que hacemos y que de eso se puedan extraer ideas. Pero sobre todo lo que quizás es más importante es mantener esa mente abierta, que la gente se divierta. Decíamos antes que la gente se divierta cocinando, pues qué bonito si la gente se divierte trabajando. Cuando te diviertes trabajando es cuando pasan cosas, cuando es innovador, cuando surgen ideas, ¿no? Cuando de alguna manera aparecen esas cosas que lo acaban dando un hueco. Pero también hay que trabajar y también hay que mantener el rigor y el esfuerzo. ¿Y la empresa? Y la empresa, evidentemente. Todo está ligado, todo está interconectado y al final no puedes olvidar ninguno de esos aspectos. Esfuerzo, trabajo, innovación, pero también mantener de alguna manera la ilusión por hacer cosas. Le voy a hacer la última, la muy rápida. Todos somos comensales, todos vamos a restaurantes en España, viajamos por el mundo y sí notamos la diferencia. Y es que el servicio al cliente en España, en este país, en los restaurantes, no es suyo. El promedio no es muy alto. Es decir, tienes que estar tú pendiente del camarero más que el de ti. Cuando vas a Estados Unidos y otros países sabemos todos cómo nos tratan enseguida. Al menos la experiencia tenemos mucha gente ahí que se puede mejorar o cómo ve usted ese problema de servicio al cliente como comensal en un restaurante típico español. Yo comparo con Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la gente vive en las propinas. Me tratan muy, ya. El camarero lleva en España, entonces... ¿Y es por eso a lo mejor? Sí. Bueno, pues es un sistema. Sí, es un sistema que evidentemente... Él te busca a ti, él te busca a ti, no es lo él. Cambiar eso es fácil. Ya, ya, ya. Porque aquí el camarero tiene un sueldo y lo va a cobrar tanto si el cliente se va a contentar como no. Es un error pensar esto. Sí, sí, sí. Pero en el fondo es quizá una de las consecuencias que hace esa gran diferencia respecto a otras culturas empresariales. Pero evidentemente esto está en el marco de convenios y es complejo modificar y cambiar. Pero sí que es verdad, así como también el cliente americano está mucho más habituado a dar, y el de aquí quizá no tanto, ¿no? A dar, porque eso es lo que genera alguna manera... A lo mejor la forma de cómo te tratan. Sí, sí, sí. No había caído en mí. Es tan simple como esta. Vale, pues muchísimas gracias por su tiempo y perdonad. No, gracias.